Volvió a montar el jinete de Delolindo, se prepara nuevamente. Partieron. Cara de piropo por el centro de la delantera, segundo Delolindo. En el tercero, Quentin. Cuarto, campeón cruzado. En el quinto, por fuera, señor José Miguel, en los 1200. Pasa Telamón por fuera al quinto lugar. Sexto, campeón cruzado. Séptimo, morning prior. Octavo, Glasgow. Noveno, francotirador. Décimo, Kilroy. Último, de Rasul. Curva a los 900. Cara de piropo, dos cuerpos. Segundo, Quentin. Tercero, Telamón por fuera. Le de ventaja. Este pasa al segundo lugar. Tercero quedó, Quentin. Cuarto, Delolindo. En el quinto, señor José Miguel. Sexto, Glasgow. Séptimo, morning prior. Octavo, francotirador. Noveno, de Rasul. Décimo, campeón cruzado. Último, Kilroy. Cara de piropo. Aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos. Comienzan a girar la última curva. Segundo, Telamón. En una línea con Quentin. En el cuarto, Delolindo. Quinto, señor José Miguel. Ingresan a tierra derecha. En el sépto, morning prior. Cara de piropo. Seis cuerpos. Segundo, Telamón. Tercero, Quentin. Cuarto, Delolindo. Quinto, morning prior. Sexto, señor José Miguel. Séptimo, francotirador. Octavo, Glasgow. Kilroy avanza por fuera. Tercer lugar. Van a enfrentar los últimos 200. Cara de piropo. Siete cuerpos. Segundo, Kilroy. Tercero, Delolindo. Cuarto, Glasgow. Mantiene cara de piropo la delantera. Segundo, Kilroy. A dos cuerpos y medio. Tercero, Delolindo. Y gana cara de piropo a Kilroy. Tercero, Delolindo. Cuarto, Glasgow. Quinto, morning prior. Sexto, de Rasul. Séptimo, campeón cruzado. Octavo, francotirador. Noveno, señor José Miguel. Décimo, Telamón. Último, Quentin. Gracias.